¡Hola! Voy al concierto de Alejandro Sanz ¡Hola! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Hoy estoy súper emocionada porque voy al concierto de Alejandro Sanz Sí, señores, hoy es sábado 7 de mayo del 2022 Y voy a ir al concierto de Alejandro Sanz hoy en la noche Entonces no sabía si bloguear porque... ¿Qué sé yo? Como que no sé qué tanto el concierto puedo poner aquí Porque después me hacen copyright y eso Con sentido, ¿verdad? Porque en verdad, tú sabes Entonces, pero al final dije Yo quiero hacer un blog porque estos son recuerdos, memorias También para mí Y nada, decidí grabar Así que... nada Estoy empezando el blog ahora en la mañana Yo voy a salir ahora a hacer algunas diligencias Ya estoy cambiada Tengo el pelo en una media cola Aretes, este suéter Porque como que llovió ahorita y hacía medio frío Pero ahora subió la humedad y hace calor Pero X Se supone que voy a sitios con aires Tengo... con aires, qué fina Tengo estos pantalones Me falta coger los zapatos y la cartera Señores, pero miren qué bronceada yo estoy O sea, yo creo que hasta la cara se me ve Yo estoy súper, súper bronceada Me encanta O sea, eso da como que un boost Me da a mí, por ejemplo Un boost de confidence Yo sé que hay gente que no le gusta Vese morena, pero a mí me encanta Y nada, señores Entonces Básicamente No les dije Nada más dije que iba a hacer diligencia Ahora yo tengo que ir al banco Creo que tengo que ir a dos bancos Voy a un banco Después voy a otro banco Mi papá quiere ir a A una tienda de juguete A comprarle Un juguete A un niño Que... Que cumple el año Yo quiero ir a la farmacia también Porque se me están acabando mis medicamentos Y así ¿Qué? 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 No me engañe No me engañe Después fuimos al supermercado Comprar la comida Luego a la farmacia Y después íbamos a ir A la tienda de juguete Pero al final no fuimos Porque ya era tarde Entonces vinimos para la casa Comimos Y ahora yo me estoy pintando las uñas Tengo la base Ahora mismo Y mi hermana me las va a pintar De negro Tenía mucho Que no me las pintaba de negro Cuando estaba en la universidad Yo siempre me las pintaba Dica de negro Pero ya It's back She's back Back again Y miren mi tan O sea señorita Me han visto más taniada O sea Morena Ok señores Update Ya yo creo que me voy a empezar A hacer como que El maquillaje Que honestamente Va a ser algo súper Simple Porque en verdad Yo no sé Si yo voy a sudar mucho Si yo voy a tener mucho calor No sé Pero como que me quiero Tú sabes No voy a medir tu vida Quiero taparme las ojeras Ponerme cejas Tú sabes Eso Entonces nada Voy a empezar eso Ahora Quiero grabar Voy a grabar un TikTok Como que del getting ready Así que voy a poner esto Ahora Porque no hay forma De que grabe las dos cosas Y también estoy viendo Un reality en Netflix Que se llama The Ultimatum Que es de la misma gente De Love is Blind Y está interesante Estoy literalmente En el primer episodio Así que voy a ver eso también While getting ready Cheese Hello Get ready with me Para el concierto De Alejandro Sanz Ok But lighting check Pero Quiero maquillarme Entonces Les voy a ir enseñando Lo que voy a ir haciendo También estoy viendo aquí Un reality En Netflix Y nada El maquillaje Me lo quiero hacer Súper simple Nada más como que Tú sabes Como que para tener algo En la cara Porque honestamente Yo no sé si Yo voy a sudar mucho Si hace un calorazo I don't know Luego vamos con el outfit Y así Este concealer En las ojeras Ok Concealer En las ojeras Ya No me voy a poner Ni base Ni BB cream Nada de eso Simplemente tengo La piel preparada O sea Tengo mi skin care Y eso Crema Y nada Ya el concealer Está en las ojeras Voy a setear El concealer De una vez Con este polvo suelto Polvo para setear Las ojeras Done Digo las ojeras No el concealer Ahora me voy a poner Este Como que Cream Blush Slash Bronzer He de que un blush Pero honestamente Es un poco oscuro Entonces yo me lo pongo ahí Ok Ya me lo puse Como pueden ver Es un poco oscurito Entonces ahora Me voy a poner arriba Este otro Cream Blush Que es de De Revlon Es un cream blush Es de este color Este si es como Más clarito Entonces este si Me lo voy a poner Más en las mejillas Y honestly Este make up Es súper sencillo Y The trick Es Ponerse todos los Productos La mayoría de los productos En crema Para uno verse Glowy Y súper natural Porque cuando uno usa Muchos productos en polvo Ahí es que no se empieza A ver cake Mi gente Voy a estar Usando este Bronzer También súper glowy Ok Por último en el maquillaje Me voy a poner De esta paleta Este Cream Highlighter Y después Para algo un poquito Diferente De esta paleta Me voy a poner Este Highlighter De rosado Y luego Cejas Y este Chapstick De Baby Lips Y ya ese sería El make up Súper sencillo Ni siquiera me voy a poner Mascara Porque ahí si yo lloro Viendo a Alejandro Sanz Como que I don't know I don't want to be Con esa vaina negra Y abajo Ok Elegí el outfit Fuera de cámara Porque veo que no me está quedando Casi tiempo Y es un crop top Y unos pantalones Vamos probándolo Ok Vamos a hacer esto rápido Porque se acaba El tiempo El maquillaje Como vieron El pelo Una media cola Con este ganchito De florecita rosada Entonces Tengo estos areticos Quería ponerme hoops Pero es que En concierto Es peligroso Imagínate que yo me jale la oreja Ok No va a tiempo El video va a estar En otro video Ok Bye Ok Hice un video completo De Get Ready With Me Y al final No me dio tiempo Casi de enseñar el outfit Así que Nada Parte 2 Aunque yo no quería El maquillaje Está todo En el video pasado Es súper Simple Natural Entonces Estaba diciendo En el otro Que me puse Estos areticos Porque quería ponerme hoops Pero son peligrosos En los conciertos Porque tú te puedes jalar En algún movimiento O alguien te lo puede jalar En Iron One My ear My ear hole Breaking through O sea No No thank you No today Satan No today Ok Entonces Media cola Con este ganchito De florecita Rosado Luego tengo Esta cadenita Que honestamente Ya me está molestando Por la dermatitis Luego tengo Este crop top Que es así Bien de tan Luego tengo Estos pantalones Negros Así Son anchos Abajos Déjenme ver Si puedo bajar Esto un poco Ok Si Son anchos Así Abajo Luego tengo Estos tenis De brillito Entonces Tengo esta carterita Negra Que es buena Porque es pequeñita Pero también Tiene zipper Entonces así Nadie me mete La mano en la cartera Tengo aquí Enganchado Un jacket Pero honestamente No sé Si me lo lleve Porque ok Si puede dar frío Porque el aire libre Pero de verdad Me da frío I don't know Break Un gancho grande Por si me tengo que recoger Todo, todo, todo El pelo Entonces Las uñas Me las pinté de negro Me encanta Siempre me han encantado Las uñas Como que negro Este anillo Este anillo Que dice Soul sister Tado pulserito Eh ¿Qué más? Ya Yo creo que eso es todo Creo que sí Que lo enseñé todo Nada señores Ese es el al fin Para ver Alejandro Sanz Ok señores Ya estoy ready Al final Tuve que hacer Dos tiktoks Porque no cupieron En un solo Get ready With me Pero ya estoy ready Eh Ya Nada Tirarme alguna fotito Ahora Déjenme dar la vuelta A la cámara Para que me vean Miren Bien de tangline Todavía tengo que ver Si me voy a llevar El jacket O no Like I don't know Algo me dice Que me lo lleve Pero no sé Y ya I'm ready Estamos listos Your titties are ¿Estás grabando? Sí Pero no pon de ti Pon de mí To save here Oh yeah There's better lighting here My makeup Oh the flops ¿La lengua? Thanks you too Even though I can see your bra Eh ¿Qué? 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 She said $360 Ha 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 ¿Qué? ¿Qué? Bueno, podemos entrar También nos vamos a pasar El día Y soy chiquita Para comer Maff ano ¿Qué? 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 La proban video La proban ¿Qué? ¡Oh! Miam 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 Más que todo, masa me tocó. No, porque como huele aquí, ¿no? ¿Qué es esta? ¡Una carne! Que el mundo fuera tan hermoso como nuestro espacio interior. Me lo ha salido todavía. ¡Ahora, ahora! ¡Una carne! ¡Una carne! Para adelante, ahí les perses un río. ¡Soy muerto! ¡Una carne! ¡Joco que es verdad y te la cara! ¡Viva! ¡Viva mamá de este sea! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ah! ¡Yo me muero! ¡Ah! ¡Yo me muero! ¡Ah! ¡Yo me muero! ¡Ah! 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 Ya volvimos, girlies. ¡Estoy comiendo! ¿Verdad? ¿Verdad? Hermano, usted comió un pan de pollo. Y tú también. Pero tú más. Tú más. Señora. Él cortó la canción de Amiga Mía. Le hizo como un pupurrí. Como que cantó media amiga mía y media de otra y media de otra. No cante nada. Yo digo que o la amiga o el amigo no le dejaron... No le dan permiso ya para que él la cante completa. Muchas gracias. Él cantó... Hubo varias que él la cantó por mitad. No sé por qué. Él tampoco... Había otras no tan famosas que la cantaban entera y era como que... Claro. Tampoco canto no me compares. No canto a la primera persona. No canto... Como de pisando fuerte. Sí. Y Soledad y yo... Pila canciones, señores. Pero sí canto pilas. O sea, yo estoy con... Sí, obvio, pero... Complacidad. Bye, girlies. Me lo veo. Está bien, te puedo dar una mordilla. Bye. Bye, girlies. Me lo veo. Está bien, te puedo dar una mordilla. Before. Before. I've seen you in a movie. I've heard you in a song. Now I know that this will never go wrong. Like you already knew me. That's why we get along. Yeah, I know that... Bueno, señores. Yo creo que ya yo voy a terminar el vlog aquí. Porque yo lo que me lo he pasado es... Leyendo. Escribiendo en mi journal. Escribí en otro journal. Que solo escribo como que a veces. Eh... Qué más. Eh... Viendo... YouTube. Eso, Netflix. Ahora me hice un sándwich de comida. Y nada. Eh... El resto de la tarde creo que voy a hacer crochet. Mientras... Oigo algún podcast o algo. Así que ya. Voy a terminar el vlog aquí. Espero que les haya gustado el vlog. Que es más para mí que para ustedes. Yo creo. Pero bueno. Espero que igual les haya gustado. Dale like. Coméntame tu canción favorita de Alejandro Sanz. Si te gusta Alejandro Sanz. Y nada. Suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. Chau.